¿Cómo es posible que Cormacarena, que debe vigilar, no vigile, sino que espere a que se den las talas, a que se den las quemas, a que no quede nada, para ahí sí tomar acciones? ¿Quién va a recuperar eso? O sea, ¿Cormacarena funciona cuando ya se hace el daño ambiental? ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las apuntan, y con ustedes se presentó la favorita, Bruticia Malhecha. Hoy, contamos con el patrocinio de haciendo con la contratación pública lo que se le dé la gana. ¡Ay no! ¡Qué patrocinio tan agresivo! Es obvio que en el departamento del Meta, los alcaldes y gobernadores hacen lo que se le dé la gana con la contratación pública. No hay que seguir redundando. Pero esta vez, fastidiaremos con la vía Mercedes Barcelona. ¡Ay sí! Y más con el hallazgo de la Contraloría General de la República en el tramo 1, que conecta la vía Casillas con las Mercedes y llega a la Madrid. Imagínense, un detrimento patrimonial por el valor de más de 15.891.000.000 de pesos. ¿Otro saluda la bandera para archivar? Ya pasó con las dones calzadas, la Villa Olímpica de Villavicencio, el bilingüismo de Mialancito Jara, la refinería del Meta de Mialancito Jara, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo por una veeduría fastidiosa llamada veeduría ciudadana, vereda Barcelona. Que desde el inicio de la obra estuvieron metidos para que hicieran las cosas bien. Pues imagínense que el 14 de junio del año 2019 se celebró el contrato 088 entre la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM y el consorcio EGC, cuyo representante legal es Rafael Fernando Vaquero Medina. Se suponía que el objeto del contrato era mejoramiento de la vía Mercedes Barcelona. O sea, mejoramiento es mejorar una vía existente. Repito, mejorar una vía existente. Y para eso me refiero al tramo 1 que va desde la vereda Las Mercedes con empalme a la vía Casillas hasta la urbanización La Madrid. Pero como los mandatarios y contratistas están acostumbrados a hacer lo que quieran con la contratación pública, pues hicieron lo mismo con este contratito. O sea, existiendo una vía que tenía que mejorar para hacer empalme con la vía Casillas, no lo hicieron, ni siquiera se acogieron al plan de ordenamiento territorial de Mijuangui y Andresito García, donde había una vía proyectada. En el 2019, el contratista inició obras como se le dio la gana y en vez de mejoramiento de una vía, pasaba a una construcción de una vía nueva. Y Mijuangui, Juan José Casas Franco, la Interventoría y Cormacarena hicieron como hago yo siempre. Callar, mirar por otro lado y olvidar. Hoy estábamos reunidos con una comunidad de La Madrid donde estaban mal informados y estábamos con Juan José, nuestro asesor desde el despacho de infraestructura, contándoles a ellos y dándoles la claridad en qué consiste el proyecto, cuál es precisamente el trazado que va a tener. O sea, se inventaron una vía nueva para pasarla precisamente por un humedal con todo un ecosistema estratégico. ¿Cómo es posible que Cormacarena, que debe vigilar, no vigile, sino que espere a que se de una manera adecuada, de una manera confortable para ellos? Cormacarena, pues, estamos para defender a los animalitos y procurar el bienestar de ellos. Y luego, mi Andresito García, director de Cormacarena, sacó todos los chigüiros del humedal. Tal vez para no interferir en los intereses privados que rodean la construcción de la nueva vía. La comunidad está inconforme. Aseguran que no hubo un estudio adecuado con la especie y que los pocos chigüiros que quedaron se fueron de la laguna. No hubo nunca una determinación de Cormacarena de escuchar a la comunidad, sino exclusivamente de sacar los animales. ¿Por qué lo hicieron? No sé. ¿Y por qué lo hicieron tan rápido? Tampoco. Por la presencia de esta carretera hemos hecho denuncias. Del total de la manada. Se cortó precisamente el pedacito donde iban a denunciarlo de la nueva vía. O sea, en papel quedó mejoramiento, pero hicieron lo que se les dio la gana con ese contrato. Una nueva vía incumpliendo ordenamiento territorial municipal, sin permisos ambientales y sin contar con las autorizaciones para empalmar con la vía nacional. ¿Y saben qué es lo más chistoso de todo? Que mi Juangui y Andresito García fueron los genios del POD. El mismo que fue denunciado por aparente volteo de tierras y otras irregularidades. Y mi Juangui como gobernador y mi Andresito García como autoridad ambiental permitieron que siguiera pasando el detrimento patrimonial. Y otra cosa chistosa es que mi Andresito García el 19 de octubre del año 2022 como director de Cormacarena, pues parece que no sabe leer o investigar porque aseguraba que no había una humedad, que era una simple zona de inundación, o sea, un charquito por ahí. Obviamente un arquitecto no sabe de la parte ambiental, a menos que escuche sobre planes parciales. Vamos a definir 5.000 hectáreas nuevas de suelo urbano que se van a incorporar. Para volteo de tierras, perdón, para incorporar suelo urbano sí. Pues imagínense que desde el 2017 la misma Cormacarena había identificado la humedad con su ecosistema e importancia ambiental. Hasta la misma ANLA recibió ese concepto de Cormacarena para el proyecto de la ANI, Concesión Vial de los Llanos para las dobles calzadas por Fía Casillas. O sea, sí hay una humedad junto a otros más adelante que se conecta con el caño corcovado, de donde sacaron los chiviros y pasaron una vía nueva. ¿Cómo es posible que Cormacarena que debe vigilar, no vigile sino que espere a que se den las talas, a que se den las quemas, a que no quede nada, para ahí sí tomar acciones? ¿Quién va a recuperar eso? ¿Y quieren saber algo más chistoso también? Se invirtieron 13.767 milloncitos de pesos en esa vía nueva, más 2.123 milloncitos para comprar predios con el visto bueno de la AIM de mi Juangui y el concepto ambiental rebuscado de mi Andresito García de Cormacarena. ¿Y saben para qué? Pues para nada. Porque la Contraloría General de la República determinó un detrimento patrimonial por más de 15.891 milloncitos de pesos. Ahora vean la vía. ¡Ay sí! La misma a la que le invirtieron más de 15.891 milloncitos de pesos incumpliendo el ordenamiento territorial, sin permisos ambientales, afectando la humedad y sin la posibilidad de empalmar con la vía Causillas, cerrado de la forma más vulgar posible. ¿Y la platica? ¿Y qué decía mi Juangui de la vía nueva? Lo que hemos hecho nosotros es mejorar, valga la abundancia, ese mejoramiento de vía, hacerlo en condiciones técnicas que desea una solución, pero no es la vía ideal, pero no es la construcción de una vía nueva, es el mejoramiento de la vía. ¿Y ahora qué dice mi Juangui de los más de 15.891 milloncitos de pesos perdidos en esa vía nueva? ¡Echen para la casa! Es donde tenemos que estar. Pero si yo voy en mi carro, con mi carro lo estrello. ¡Ay no! Mejor no pregunto. ¡Qué miedo! El personaje de la semana es... La cámara de comercio de Villavicencio. ¡Ay sí! Volvió a ser usurpada por los mimos de siempre y sin una pizca de vergüenza. Porque con la lista número 1 ganó mi Carlitos Carreño. Con la lista número 2 ganó mi Henricito Palma, el maltratador de taxistas. En la lista número 3 ganó mi Huguito López. Con la lista número 7 ganó el concejal de Villavicencio, Guilherme Hernández. Con la lista número 9 ganó otra vez mi Huguito López. Y con la lista número 10 ganó el diputado del Meta, mi Dimas Pantales. O sea, otro periodo improductivo de la cámara de comercio para los comerciantes. ¡Ay qué lástima! Pero se supone que ese es el negocio. La imagen de la semana es el Mirador Matapalo del municipio de Puerto López y la forma en que se está desbaratando la obra. Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy lunes en el Alto Menegua, en la Torre del Mirador, el obelisco. Para denunciar una vaina que pasó aquí en la Torre del Mirador el viernes en las horas de la mañana. Como pueden ver, le voy a sacar la imagen. Ahí en esa parte se cayó ese de vidrio que es un calibre muy vigoroso. El viernes en las horas de la mañana, gracias a Dios que no había público ni artesanos, ni animalitos, ni turistas. Porque donde ese vidrio hubiera caído encima de las personas, créanme que hubiera hecho muchas desgracias con el turista o las personas que trabajamos acá o los mismos animalitos que mantienen por ahí. Entonces, le pedimos al Instituto de Cultura y Turismo de Meta que no con unas cinticas van a evitar que se sigan cayendo esos vidrios. Necesitamos que tomen correctivo lo más pronto posible para que no pase una desgracia aquí en este monumento. Tras de que se nos han caído, se cayó una carpa podría que pusieron, no nos han puesto las carpas en los locales, no nos han dado los tres millones de la ayuda que nos prometieron, de ocho millones que nos prometieron, dieron solo cinco millones para engañarnos y faltaron tres millones. Y faltan muchas cosas más, entonces necesitamos que por favor esa Contralaría le haga seguimiento a esto porque la verdad parecerá que no están haciendo nada a la Contralaría Departamental, entonces aquí denunciamos esto. Mientras tanto, mi Luis Carlos Londoño Vargas, director del Instituto de Turismo del Meta, sigue ofreciendo turismo con obras que se desbaratan. Que voy a denunciar penalmente a quienes generan pánico económico, porque vea usted que llevamos ya casi diez meses buscando un operador para activar la torre y no ha sido posible encontrar el operador. Que además de la pandemia viene un tema de desprestigio en la región. Claro, y entonces la gente a veces le pregunta a uno y va a ir a Puerto López a la torre y dice ¿y eso no se va a caer? Claro, lo dicen. Claro, le preguntan a uno muchos periodistas y le digo no, mire, el concepto de la interventoría es que la torre está muy bien. Pues no se ha caído pero se está desbaratando. ¿Y el operador para cuándo? Echen para la casa, es donde tenemos que estar. Pero si yo voy en mi carro, con mi carro lo estrello. Ay, no, qué miedo. Mejor recuerden que si no están para callar, ver para otro lado, olvidar, estamos nosotros para ayudar. Así digan que fastidia.